Se invita a los presentes Es cuanto presidente Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión Cierres el sistema electrónico Gracias señor presidente Adelante diputado Apreciables colegas Este dictamen que está ahora a nuestra consideración Es un buen ejemplo Para todos los integrantes de esta legislatura De cómo puede elaborarse un trabajo Que implique a los diferentes órdenes de gobierno Que implique también A los diferentes grupos parlamentarios Ha de reconocerse Que en la elaboración De la materia de este dictamen Participaron El Poder Ejecutivo Federal Por la vía de la Secretaría de Gobernación Especialmente de la Subsecretaría de Enlace Legislativo Participaron también Los distintos Espacios de responsabilidad pública Que tienen que ver En el gobierno del Distrito Federal Es decir El Tribunal Superior de Justicia De la capital del país Es decir también La Asamblea del Distrito Federal Su jefe de la Junta de Gobierno Y la Procuraduría De el Distrito Federal Así como también Las áreas encargadas De la propia seguridad pública Del Distrito Federal Se realizó un trabajo De los diversos grupos parlamentarios Todos los que estamos representados En esta Cámara Y se coincidió En la necesidad De sacar adelante Estas reformas A la Ley Orgánica De la Procuraduría De Justicia Del Distrito Federal En un tema Que pudiera parecer menor Pero que no lo es Porque es el tema De la transformación Del sistema de justicia Que estamos impulsando Desde hace años En el país Es el tema De la implementación De un nuevo Sistema de justicia penal Que requieren Y necesitamos Los mexicanos Para sacar Adelante Esta visión Que tenemos De un sistema Retrasado Que no nos da Causa suficiente A nuestros temas De justicia Por eso El reconocimiento Nuestro Desde la presidencia De la Comisión De Justicia A la mesa directiva De la propia comisión A todos los integrantes De la misma A los coordinadores Parlamentarios Al diputado Beltrones Al diputado Anaya Al diputado Alonso Raya Al resto De los coordinadores Parlamentarios Al diputado Arturo Escobar Por esta labor Que significa Aún pareciendo Un dictamen Menor La punta De una Madeja Que transformará En el Distrito Federal Y en el país El sistema De justicia Que requieren Y al que aspiran Todos Nuestros Conciudadanos Todos los mexicanos Por su atención Muchísimas gracias Cámara de Diputados Sexagésima Segunda Legislatura De la